Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Bruno de Smash, un vídeo con respecto a los legendarios en Diablo 3. Vamos a estar hablando de un montón de cosas que me parece que a más de uno le va a ser más que relevante o más que importante, y más que entretenido, porque vamos a estar hablando de varias cosas, sí, tanto para el que recién empieza como para el más experimentado, que quizás hay varias cosas que aquí no sabías, y bueno, y el día de hoy vamos a estar cubriendo todo eso. A ver, empecemos por legendarios que únicamente se consiguen a través de los contratos. Recuerden ustedes, los contratos son misiones que tenemos a lo largo de todos los actos, los cinco actos tienen cinco misiones, cuando las cumplís, te da como recompensa, tira él en el pueblo, una cajita, un alijo de contrato. Bien, cada alijo de contrato de cada uno de esos cinco actos son distintos, por lo tanto te van a dar distintas recompensas, desde materiales, sí, materiales únicos de cada uno de los actos, como además legendarios únicos que se consiguen exclusivamente en esos contratos de esos determinados actos. Bien, habiendo hecho esta aclaración, lo que vamos a estar pasando a más o menos explicar ahora es, qué legendarios salen de cada uno de esos alijos de contrato, y cuáles son los que realmente valen la pena, ¿verdad? Cuáles son los que realmente uno dice, bueno, voy a farmear contratos por los legendarios que salen de esos. En realidad, son muy pocos, son muy pocos, es una realidad, son muy pocos que los legendarios que realmente sirven con respecto a builds en concreto, que realmente estén después en el top, o que realmente se vayan a utilizar para pullear un poquito dentro de lo que es fallas superiores. Más allá de eso, sí que son útiles y son muy muy buenos, y está bueno saberlo cómo conseguirlos. Empecemos entonces con el acto 1, por supuesto. En el acto 1 vamos a tener, como ven ustedes aquí, el Báculo. El Báculo este es una masa legendaria de una mano, que como verán su efecto no es muy bueno, ¿sí? Después de matar a 10 enemigos, liberas una nova venenosa y demás. Y la verdad que no es muy útil su efecto, a no ser que recién estés comenzando, que seas nivel bajo. Lo colocás quizás en el cubo de canai, y esto te puede llegar a dar una limpieza un poquito más fluida, más rápida, pero más allá de eso, después, más adelante, no es muy bueno, sobre todo por el multiplicador, y realmente el efecto que te va a llegar a dar no es muy bueno. Después, por supuesto que sí, el anillo de grandeza real, por lo tanto, alijos de acto 1 son los que siempre se hacen en temporada, porque el anillo de grandeza real es extremadamente útil, y más esta temporada que se viene también lo va a ser, pero bueno, ya estaremos hablando más adelante de eso. El tema es que en el alijo de contrato del acto 1 te sale el anillo de grandeza real. Muy, muy importante. Una aclaración que quiero hacer ya mismo. A partir de Tormento 6 te aseguras que salga al menos un legendario del alijo de contrato. Luego, en Tormento 11, si mal no recuerdo, te aseguras al menos dos legendarios. Después sí, a partir de Tormento 13, en adelante, ya te salen tres legendarios del alijo de contrato. Esto es algo importante, me parece a mí, para destacar, porque justamente es muy necesario saber cuándo o en qué dificultad hacerlo, porque no siempre vas a poder, y sobre todo al principio, no vas a poder hacerlo en Tormento 13 y demás. Entonces está bueno saber más o menos a qué altura o sobre qué nivel de dificultad podés hacerlo para ir sacando los distintos legendarios. Cubre hombros del rey esqueleto. Esto se utiliza en algunas builds load, ¿verdad? En algunas builds que no utilizan piezas de conjunto. Y está bastante bien, no está mal realmente, por lo tanto es otra de las piezas que se utiliza. Ese collar, el Gorjal Aureo de Leoric, no lo usa absolutamente nadie porque es bastante malito. Y luego tenemos los abanbrazos sanguinarios, que estos se suelen utilizar en alguna build de espinas, justamente, ¿no? Porque miren ustedes, probabilidad de que al recibir un golpe se inflija un 1000% de daño de espinas a los enemigos arcanos. Esto está bastante bien, por ejemplo, con un cruzado invocador espinas. Pero hay determinadas cosas que no terminan de convencer, entonces tampoco es extremadamente útil. Pero no está mal tampoco para levelear incluso, ¿no? El báculo es un multiplicador de 1000 a 1400. A nivel bajo está muy bien, cuando recién estás empezando. Al igual que esto, un multiplicador de un 1000% por el simple hecho de que te golpeen los enemigos. No está mal para ir, dentro de todo, consiguiendo ese tipo de cosas. Entonces, me parece a mí que después vamos a hacer un resumen al final sobre los alijos de cada uno de los actos y cuál es el mejor. Pero ya, viendo esto, les dije que por lo menos dos de estos son bastante utilizados, ¿no? Como el anillo y las sombreras. Así que, de momento, les diría que no está nada mal el alijo de contrato del acto 1. Bien, pasemos al acto 2. Cuando haces el alijo de contrato del acto 2, vamos a encontrarnos con la capa del engaño. Esta no la usa nadie. Luego, botas ilusorias. Estas están bastante bien porque justamente podés desplazarte a través de los enemigos, ¿sí? Sin que ellos te hagan el típico bodyblock que se les llama, que es cuando vos te topás con un enemigo y no te deja pasar. Bueno, esto no te va a suceder con las botas ilusorias. Es como si fuese un fantasma, digamos, y pasás a través de los enemigos. Y además, los guantes de veneración. Estos guantes están muy bien cuando estás farmeando fuera de lo que es fallas superiores. Fuera de las fallas superiores está muy bien porque cada uno de los santuarios dura 10 minutos. Y está bastante bien realmente tenerlo a la mano. Por supuesto que este escudo no lo usa absolutamente nadie tampoco. Bien, únicamente eso. Cuatro piezas por parte del alijo de contrato del acto 2. Pasemos al alijo de contrato del acto 3. Este tiene varias cositas donde muy pocas realmente son interesantes. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la sorteja avaricia. La sorteja avaricia está muy muy bien. Siempre la vamos a querer buscar también para poder farmear oro a lo bestia. Realmente esto es muy muy bueno. Bien, luego esta hacha no se usa mucho realmente. Estas fotos tampoco regeneramos. Ahora creo que el cambio... Tengo unas fotos quizás un poco viejas. Me parece que ahora son 10.000. Lo que regeneras de vida no recuerdo bien. Luego este casco... El tema de que los costes de los recursos se reducen no está mal para alguna build load. En concreto me parece que voy a traer una build de mago que utiliza este casco para que lo puedan ver en acción. Luego esto se utilizaba antes porque realmente un 100% crítico cuando vas a golpear a un enemigo que tiene la salud al máximo. Esto hoy en día... Ven que aquí dicen que es muy apto para iniciadoras como las conjuntos del monje. No termina de ser hoy en día. Se quedó un poquito corto porque los multiplicadores del resto de las cosas aumentaron. Entonces este se quedó atrás. Por eso simplemente. Cinturón insaciable. Bueno, esto realmente no está muy bueno. Pero hay algunas builds que se basan en las esferas de salud. Ojo con esto. Hay un collar por ejemplo que tenés un 4% de que salga. 4% más de chances de que el enemigo suelte una esfera de salud. Después hay otro que cuando agarrás una esfera de salud explota una onda expansiva. Bueno, hay varios combos con las esferas de salud. Y por qué no, un cinturón que también nos aumenta el tope de la vida máxima durante determinado tiempo. Y se puede stackear. Por lo tanto, puede llegar a tener un 25% más de vida máxima por el simple hecho de recoger esferas de salud. No está mal la mecánica. Lo que pasa es que no termina de rendir. Creo que ese es uno de los problemas. Al igual que con este collar que tampoco se utiliza mucho. Bien. Pasemos entonces al acto 4. El acto 4 es bastante sencillito porque del acto 4 podés conseguir cualquiera de los objetos legendarios que están de los otros actos. Es decir, farmeás contratos del acto 4 si querés. Es cualquier legendario. Realmente hacer alijos de contrato de acto 4 a no ser que estés buscando los materiales exclusivos del acto 4. Y no rinde mucho, ¿verdad? Porque si querés buscar algún ítem en concreto y vas a recurrir al acto en el cual vos sabés que está ese objeto legendario. En cambio acá, y realmente como que no termina de rendir mucho para buscar objetos legendarios. Pero sí para buscar, por supuesto, materiales del acto 4. Y por último entonces el acto 5. El alijo de contrato del acto 5 nos va a dar estos pantalones, el precio de la muerte. Que es lo mismo que les decía con las otras cosas del acto 1, ¿verdad? Yo les decía aquí, con el acto 1 les digo, bueno, el báculo puede llegar a servir. Los brazales pueden llegar a servir, ¿cuándo? Niveles bajos. Esto es lo mismo, estos pantalones pueden llegar a servir a niveles bajos. Porque podés farmear muy rápidamente con un personaje de nivel bajo porque el multiplicador es una bestia. Y bueno, en dificultades bajas vas a limpiar enemigos como si nada. Después se rompe almas, tampoco se usa mucho. El trampero infernal tampoco. Tampoco el escudo de este salvación, tampoco se utiliza mucho. El que más se usa de estos 5 objetos del acto 5 vendría siendo el aro del pandemonium. Porque cuando vos golpeás tenés una posibilidad de aterrorizar enemigos. Esto se combina a su vez con el otro anillo que te da más 60% de velocidad de movimiento cuando un enemigo es aterrorizado. Esto se utiliza con algunas speed builds, ¿no? Unas builds que vos querés ir extremadamente rápido. Y bueno, imagínate que cada vez que aterrorizas un enemigo agarrarías un 60% de velocidad de movimiento. Lo cual no está nada mal, pero tampoco se utiliza mucho. Bien, me parece que por aquí resumimos todo lo que vendrían siendo los objetos legendarios que tenemos a través de los alijos de contrato de cada uno de los actos. Esto es importante porque si vos estás buscando un ítem en particular, bueno, acá tenés entonces cuál es el que va saliendo a lo largo de cada uno de estos actos. Ya sabés que el acto 4 te puede tocar cualquiera y acá tenés los del acto 5. Entonces vos ahí vas a ir teniendo. Lo que a mí me queda la certeza es que el mejor alijo de contrato con respecto a los objetos legendarios que podés conseguir es el del acto 1. ¿Por qué? Porque el anillo grande es real. Es muy muy bueno, extremadamente poderoso. Es algo que utilizan casi todas las builds cuando quieren empezar a combinar distintos conjuntos. Bien, ahora pasemos un poquito entonces a los legendarios en general dentro de Diablo 3 que voy a tratar de hablar un poquito de ancestrales, primigenios o primales en la traducción latinoamericana. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Ahora mismo nos metemos entonces al diablo y vamos a verlo. Bien, y aquí dentro de Diablo justamente vamos a meternos en partida y vamos a hablar un poquito entonces de los legendarios. Estamos hablando de legendarios comunes, cuántos se necesitan para conseguir ancestrales, cuántos se necesitan a su vez para conseguir primigenios o primales. Recordemos la traducción al español en Diablo 3 tiene dos traducciones, la europea y la latinoamericana. En la latinoamericana se llaman legendarios primales, en la traducción europea se llama legendarios primigenios. Bien, pasemos a hablar un poquito de eso entonces. Estamos hablando de que cada 15 legendarios, estos son a través de testeos por parte de la comunidad, donde realmente la gente ha hecho fallas tras fallas, juntado legendario tras legendario, muchísimo farmeo. Esto llevó a que salgan algunos números a la luz por parte de toda esa gente que ha farmeado bastante las cosas. Entonces estamos hablando que nos va a salir un ancestral cada 15 legendarios comunes. De ancestral estamos hablando de estos, ¿verdad? Vamos a hacer la comparación, les quiero mostrar lo que es. Esto es un legendario común y miren ustedes, el legendario ancestral es el que está a la derecha. Lo podemos ver justamente porque tiene ese marco más amarillo o naranja que lo cambia, ¿verdad? El legendario común, miren ustedes, tiene un marco común como cualquier otro objeto. En cambio, miren ustedes, el legendario ancestral tiene eso y a su vez el primigenio, miren ustedes, tiene como este marco rojo con esas cosas ahí arriba que lo cambian bastante. Entonces por ahí más o menos es para que ustedes se hagan la idea de la diferencia, cómo diferenciar los tres objetos. Además ahí nos dice, ¿no? Peto de conjunto, ancestral, primigenio. Bueno, aquí nos dice, brazales legendarios ancestrales y aquí en este caso es simplemente guantes de conjunto. Es un objeto legendario sin más. O sea, peto legendario ancestral en este caso, guantes legendarios. ¿Por qué? Porque no son ancestrales, por lo tanto no son comunes. Perfecto. Habiendo hecho esa aclaración, vamos a pasar un poquito a hacer más números. Les dije, un ancestral cada 15 legendarios comunes, a su vez nos va a salir un primigenio o primal cada 200 ancestrales. ¿Se entiende? Quiero que se entienda y que quede bastante claro porque es realmente muy muy importante que ustedes entiendan esto. Por lo tanto, si es un ancestral cada 15 legendarios es bastante fácil en la cuenta porque tenemos que multiplicar por 200. Porque un primigenio o primal cada 200 ancestrales quiere decir que te va a salir un primigenio cada, si mal no estoy haciendo el cálculo, cada 3.000 legendarios, ¿no? Estamos todos de acuerdo. 15 por 20 son 3.000. Entonces un primigenio o primal cada 3.000 objetos legendarios. Por eso hay que farmear bastante para que te salgan este tipo de objetos. En temporada lo que hacen es que la primera vez que vos terminás una falla superior nivel 70 en solitario, de recompensa al final, después de matar al jefe de falla, te van a dar sí o sí un 100% de drop de un objeto legendario ancestral primigenio. Porque se le dice así porque son las dos cosas, ¿no? No solo es primigenio sino que también es ancestral. Estos ya después son ancestrales sin más. Bien, habiendo hecho esa aclaración, ¿cómo farmeamos un poquito o cuáles son las maneras más eficientes de farmear este tipo de legendarios? Y a su vez poder acceder más rápido, entre comillas, a los ancestrales y por supuesto, por ende, eventualmente acceder a los primigenios o primales. Bueno, la idea es cerrar fallas nefalen, ¿no? Las fallas normales en el tormento más alto que puedas jugar. En este caso se recomienda, por supuesto, el tormento 16 porque es la dificultad más alta. Por lo tanto, más chances hay de que logres buscar, ¿no? Miren ustedes, aquí tenés los bonos, ¿no? Los distintos bonos que vas a obtener por las distintas dificultades. Entonces estamos hablando de que siempre va a rentar, va a rendir mucho más, que juegues en la dificultad más alta que puedas. Pero siempre teniendo en cuenta el tiempo. Entonces equiparando estas dos cosas. Estamos hablando de que logres quizás conseguir, no sé, imagínense ustedes que estamos hablando de legendarios por tiempo. Vamos a ver ahora, yo les voy a mostrar algunas capturas y vamos a pasar a ver entonces acerca de la cantidad de materiales que realmente se pueden llegar a hacer. Y la cantidad de legendarios que podés llegar a obtener realmente por parte de hacer o farmear fallas en el menor tiempo posible. Y después vamos a estar conversando acerca de cuando conviene seguir en esa falla porque te siguen saliendo enemigos, seguís matando, seguís consiguiendo objetos. Entonces todo esto vamos a estar viéndolo ahora mismo. Entonces, miren ustedes, les voy a mostrar aquí un testeo que hice. Entonces tenemos, estos son los materiales iniciales con los que yo empecé, los materiales y el oro, ambas cosas. Estamos hablando de que yo comencé con algo así como, miren ustedes, ahí lo tenemos, 20.900, 27.300. Y en 40 minutos logré hacer este cambio. La build que estoy utilizando es la build que ustedes tienen aquí en el canal, la guía del negromante carnaval abrazador adaptado para el oro, para farmear oro. Básicamente ese vendría siendo el objetivo principal, pero como lo pueden ver allí. Entonces, estamos hablando que en 40 minutos yo hice 600 millones de oro, lo cual no está mal. Después hice algo así como 500 piezas reutilizables. Ahí tenemos algo así como 400 polvo arcano, 500 cristal velado, 400 alientos de la muerte y 150 almas olvidadas. No está mal, son buenos números realmente. Y aquí tenemos un poquito el botín, el botín de legendarios. Aquí, si no estoy contando mal, estamos hablando de que son 69 legendarios. Son 69 legendarios y todas esas gemas en 40 minutos. De estos 69 legendarios me salieron algo así como 5 o 6 ancestrales, lo cual no está nada, pero que nada mal realmente. En 40 minutos. Luego tuve que cortarlo, porque lógicamente no siempre tenemos los tiempos que uno quisiera. Entonces, luego hice otro pequeño testeo para continuar y poder llegar a la hora, digamos, de juego. Donde estuve obteniendo estos otros resultados. Estamos hablando de que teníamos entonces... Tenemos estos materiales, se tiene que estar viendo allí en pantalla. Tenemos estos materiales donde comenzamos con estos. Entonces, en este otro testeo comencé con estos materiales y ahora vamos a fijarnos, vamos a verlo nosotros. Cómo es que logramos o cómo quedamos, en qué condiciones. Conseguí estos legendarios que además tenemos ahora mismo y los vamos a revisar nosotros. Esto es importante aclararlo. Miren ustedes, conseguí esta cantidad de legendarios que vamos a pasar nosotros ahora mismo a identificar. Vamos a revisar un poquito todo esto. Porque yo vengo acá y los tengo guardados acá. Vamos a identificarlos. Algunos de estos que ya están identificados son porque uno a veces excede lo que vienen siendo las esquirlas de sangre. Y las gasté, por supuesto, con Cadala para poder sacar, en este caso, cascos. Y bueno, ahí los tenemos. Por eso están identificados. Sí, quería hacer esa aclaración. Pero ahora vamos a ver entonces cuántos ancestrales sacamos en esos 20 minutos de complementario, digamos, con respecto a las fallas que estuvimos haciendo. Y vamos a ver cuánto avanzamos con respecto a materiales y al oro. Bien, ahí tenemos entonces varias cositas. Vamos a ver entonces y vamos a ir rompiendo todos los objetos. Pero mientras tanto también estar atentos a si sale o no algún ancestral. Sí, es importante esto. Bien, de momento los vamos rompiendo todos. Perfecto. Bien. En esa primera tanda ningún ancestral, ¿vieron, no? Vieron que no salió ningún ancestral en esa primera tanda que rompimos de objetos. Ahora mismo vamos a ver si sale alguno. En estos de Cadala tampoco salió ningún ancestral. Vamos a identificar estos y vamos a terminar de redondear un poquito la idea y redondear un poquito entonces acerca de todos estos números que les estuve hablando, ¿verdad? Bien, aquí hay un ancestral. Aquí salió un ancestral. Perfecto. ¿Qué más? Bien. Ok. Nada. Perfecto. Un ancestral solo en toda esta otra camada de legendarios que estuvimos haciendo. A su vez, miren ustedes la buena cantidad de gemas para no tener una build que farmea gemas. Como ya saben, también tienen aquí en el canal varias builds acerca de eso. Entonces, vamos a hacer un recuento de los legendarios. Son 49 legendarios. En esta segunda camada de 49 legendarios vieron que me salió un ancestral solo. Bueno, esto puede pasar también, por supuesto. Son estadísticas que cuanto más las alargas y bueno, eventualmente vas a encontrar algunas malas rachas quizás para poder encontrar eso. Bien. A modo de resumen, entonces, miren ustedes la cantidad de materiales que ahora mismo tenemos. Entonces, comenzamos con estos materiales para que vean la cantidad realmente que se hace de materiales y almas olvidadas. Sobre todo cuando estás farmeando las fallas normales y estás viendo a ver si llegas a esas cantidades. Ahora mismo vamos a hacer una fallita, ¿sí? Vamos a hacer una fallita medio rápido, pero quiero ir explicándoles varias cosas, ¿no? Nosotros vamos a entrar aquí, vamos a farmear. Ahora, quiero mostrarles, también depende del mapa que nos pueda llegar a tocar, pero vamos a ver si logramos quizás obtener un poquito de, bueno, justamente, ¿no? Un poquito de objetos, a ver si logramos conseguir algunas cosas que quizás nos venga muy bien. Bien, aquí está el primer legendario, a ver si tenemos algo de suerte. Y va saliendo, ahí está, perfecto. Y aquí, ¿no? Básicamente lo que hacemos es bastante rápido, ¿no? Vamos pasando bastante rápido por los enemigos. Ahí está, los vamos limpiando. Y no solo vamos limpiando, sino que a su vez vamos sacando, este... Y aquí, por ejemplo, cuando sale esto, agarrás únicamente los alientos de la muerte y seguís de largo. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro objetivo no es ese, ¿sí? Nuestro objetivo no es juntar cualquier objeto, sino juntar justamente legendarios, porque estamos farmeando legendarios. Entonces esa es la idea, ¿sí? Quiero que eso se quede claro, ¿sí? Entonces lo que estamos farmeando es, en este caso... Ahí está, perfecto. Legendarios, ¿sí? Entonces si no salen legendarios, no nos sirve para nada. Otra cosa cuando estás farmeando legendarios en estos tormentos altos, abrir cofres, ¿sí? Abrir cofres es importantísimo. Salen muy, muy seguido los cofres por parte de estos... ¿No? Por parte de estos... En estos tormentos, abrís cualquier cofre, cualquier cofre random, y realmente, ustedes no lo crean, salen más cantidad. De legendarios en los cofres que en cualquier otro lado. Entonces, es buenísimo realmente, y es un poquito la idea, ¿no? Farmear un poquito legendarios, y a su vez, farmear los... Las gemas y los materiales, los alientos de la muerte de esa manera. Por supuesto que es farmear alientos de la muerte, podemos hacer una build en concreto con el conjunto del sabio, que es el que nos da... Pero vieron, ahí salió, por ejemplo, de ese cofre una espada legendaria, que eso es bastante común, ¿sí? Bastante, bastante común que nos salgan legendarios por parte de los cofres y demás. Miren, yo abro este cofre, ahí está, perfecto. A veces sale, por supuesto que a veces puede no salir, no es infalible, sino no tendría mucho sentido. Bien. Bueno, eso, cerrar la falla cuanto antes, dependiendo el mapa, porque eso es otra cosa que quiero que les quede claro. Por ejemplo, este mapa era bastante malo. Si te toca un mapa abierto, donde vos puedas realmente sacarle muchísimo provecho al mapa, porque sabés que hay grandes cantidades de enemigos, y bueno, ahí realmente te sirve seguir jugando un poquito más para poder sacarle la idea, ¿no? Sacarle el máximo provecho a la falla y poder farmear de la mejor manera, porque esa es un poco la idea, ¿no? Que podamos hacer la falla en el menor tiempo posible y sacarle el máximo valor posible también. Esa es la idea principal que nosotros aplicamos cuando comenzamos a hacer y a farmear de esta manera, ¿sí? Y básicamente es eso, hacer fallas superiores en la mayor dificultad que podamos, en el menor tiempo que podamos, ¿sí? Esto es importantísimo que lo logremos hacer. Encima, bueno, tenemos en este caso los clones sombríos de la temporada 22, que también nos ayudan bastante a poder farmear un poquito más rápido aún. Bien, aquí sale Jefe de Falla. Por ejemplo, este segundo mapa es realmente muy muy bueno, pero ¿qué pasa? Por más que sea bueno este segundo mapa, el primer mapa fue malísimo. Malísimo realmente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Y bueno, termina la falla, vaqueas enseguida, volvés, la cerrás y así estás un buen rato farmeando para acá y para allá para ver qué tal. Miren, aquí conseguimos, son 3, 6, 8, 8 legendarios en esta falla que no era muy bueno. Ya vieron que el primer mapa no es muy bueno. Y ese segundo mapa sí que estaba bastante bien. Miren, aquí nos salió un legendario. 2, 2 ancestrales. Esto es lo que les decía. Conseguimos 1 en casi 50 y ahora conseguimos 2 en 8. Bueno, ahí equipara justamente un poquito la estadística de la que estábamos hablando. Entonces, si logramos equiparar de esta manera la estadística, no está nada mal realmente poder hacerlo de esta manera. ¿Sí? Bien, me parece que entonces quedó bastante bien explicado y creo que queda bastante claro cómo farmear legendarios quizás de la mejor manera sería más o menos así. Pero siempre apuntando a builds rápidas, como acaban de ver. Quizás con el cruzado que les traje, ¿verdad? Recuerden ustedes el cruzado en valor puño de los cielos. Tienen aquí en encanar la guía, bastante sencillita de usar. No hay que hacer nada básicamente más que clic derecho. Y bueno, es bastante bueno también para farmear este tipo de situaciones y farmear objetos legendarios en Tormento 16. En este caso, fallas nefalen, fallas normales. Y le empezás a meter como loco para poder sacar la mayor cantidad de legendarios en el menor tiempo posible. Ese es el principal objetivo y creo que lo vamos logrando. Miren ustedes, yo logré sacar más de 100 legendarios en una hora. O sea, esto es brutal. Realmente podés farmear de una excelente manera y poder llegar eventualmente a conseguir la mayor cantidad de primigenios o primales que queramos. Siempre y cuando quieras farmear una y otra vez, hacer una y otra vez las fallas hasta que te salgan. Lo malo es que por supuesto eventualmente te van a salir y no siempre te sale el primigenio que querés. Miren ustedes, estos son todos los primigenios que me han salido esta temporada y son bastante malos la gran mayoría. Así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia y hay que tratar de meterle cuanto más farmees y cuanto mejor quizás logres farmear. Bueno, mayor será la recompensa quizás más adelante. De momento gente, lo voy a dejar por aquí. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal realmente. Tienen aquí en la descripción todo lo referente aquí al canal. Así que bueno, le dan me gusta, se suscríben, me dejan algún comentario a ver qué les pareció. ¿Sirve o no sirve farmear de esta manera? ¿Es la mejor manera de buscar legendarios primigenios o ancestrales o no? ¿Cuál es la otra manera que conoces vos? Bueno, dejame acá abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Salute! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!